Países como Italia, Francia y Alemania han mostrado interés ante la constitución de una Federación Europea de Ciudades Patrimonio, que podría concretarse a mediados de junio en Berlín. La directora general de la UNESCO también ha sido informada sobre los actos programados con motivo del 25 aniversario del nacimiento del Grupo de Ciudades, que se celebrará en Ávila, y de los logros y retos del colectivo en estos años. Un trabajo intenso en materia de conservación y preservación del patrimonio. Un trabajo muy importante en materia de sensibilización de nuestra población, de nuestros vecinos y vecinas, que al final son los dueños de estas ciudades patrimonio de la humanidad. Y un trabajo que creemos que puede servir como experiencia para dar un salto cuantitativo. En este encuentro ha estado presente la candidatura de la Ciudad Palatina de Medina Zara a Patrimonio de la Humanidad, que ya cuenta con el respaldo de ICOMOS. La presidenta del Grupo de Ciudades Patrimonio y alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, se muestra optimista ante la decisión final. Su logro, que podría llegar a primeros de julio, permitirá tener en esta ciudad cuatro declaraciones patrimonio, como son la Mezquita Catedral, el casco histórico de esta capital y la fiesta de los patios cordobeses.